De acuerdo, niños. Es hora de hacer quehaceres. Si los terminan, podrán jugar el resto del día. Hay que limpiar. Vamos en un minuto. Su habitación. Un segundo. Seque los platos. Un minuto. Beber están bien. Ya los haremos. Camas listas ya. Paré en un segundo. Su habitación. Enseguida. Secaron los platos. Te hagas un minuto. Y los deberes. Ya los haremos. Sí. Quieren ir a jugar. Pero aún no pueden hacerlo. Porque su habitación no ha limpiado. Y su cama sigue igual. ¡Oh, no! Y no hicieron los deberes. ¡Los haremos! Y los platos también. ¡Lo haré! Camas listas ya. Ajá, las vendimos. Ya limpia está. Reluciente. Los platos secos. Ya los guardamos. Ya los guardamos. Y los deberes. Los terminamos. El trabajo hecho está. Ya pueden irse a jugar. Lo haré en un minuto. Lo haré en un minuto. Así te debes cepillar. Cepillar, cepillar. Así te debes cepillar. Temprano en la mañana. Cepilla, cepilla, cepilla. Cepilla, cepilla, cepilla. Cepilla. Así la cara hay que lavar. Que lavar. Que lavar. Así la cara hay que lavar. Temprano en la mañana. Lava, lava, lava. Lava, lava, lava. Así es como me visto yo. Visto yo, visto yo. Así es como me visto yo. Temprano en la mañana. Me he visto, me he visto, me he visto, me he visto, me he visto Luego el almuerzo a preparar, preparar, preparar Luego el almuerzo a preparar temprano en la mañana Preparar, 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 preparar Pronto a la escuela hay que ir, hay que ir, hay que ir Pronto a la escuela hay que ir temprano en la mañana Escuela, escuela, escuela Una vez más Pronto a la escuela hay que ir, hay que ir, hay que ir Pronto a la escuela hay que ir, temprano en la mañana ¡Escuela, escuela, escuela! ¡Me vas a divertir! ¡Sí! ¡Oh! El suelo nunca va y nunca hay que ensuciar Y aunque nadie te mire no la debes de tirar, no La basura al cesto va y este es su lugar Nuestro mundo hay que limpiar, yo sé que sabes que sí La casa hay que limpiar, la escuela también Limpia el jardín, la piscina y el parque La basura al cesto va, la basura al cesto va Nuestro mundo hay que limpiar, yo sé que sabes que sí Envolturas y desechos, dulces de patatas fritas, jugos y también vasos Levantar y limpiar Al río no la arrojes, un lago en el mar, presas y arroyos es un grave error La basura al cesto va, la basura al cesto va Nuestro mundo hay que limpiar, yo sé que sabes que sí La basura al cesto va, la basura al cesto va Nuestro mundo hay que limpiar, yo sé que sabes que sí Nuestro mundo hay que limpiar, yo sé que sabes que sí Oye papá, cuéntanos sobre tu paseo a la jungla ¿Tú fuiste a la jungla? Dime, ¿qué viste? ¿Viste animales, papá? Cuando fui a la jungla, ¿qué es lo que vi? Una ranita me saludó a mí Yo sonreí y dijo hola Y conversamos durante una hora Pero de pronto llegó un grillo Y con un brinco siguió al diablillo Cuando fui a la jungla, cuando fui a la jungla Cuando fui a la jungla, amigos yo conocí Saltando por la jungla, ¿qué es lo que vi? Una familia de chimpancés Yo saludé y me dijeron Fruta les di y las gracias me dieron Hermanas, tíos y hermanitos Así calados y muy bonitos Salto en la jungla, salto en la jungla Salto en la jungla, amigos yo conocí Un estanque vi y me sorprendí Elefantes encontré bañándose ahí Agua volaba por todo el lugar Salpicar y jugar sin parar Vean bien, los pude grabar Elefantes bañándose, no hay nada igual Baño en la jungla Baño en la jungla Baño en la jungla Amigos yo conocí Me arrastraba por la jungla y en el río encontré A un cocodrilo paseándose ¡Oh no! Me observó y justo a tiempo yo me oculté Triste él se retiró y otra presa él se buscó Reptar en la jungla, reptar en la jungla Reptar en la jungla, amigos yo conocí ¡Oh! ¡Shh! Miren, león, reptil, hipopótamo ¡Me asusté! ¡Shh! Miren, jirafa, babuino, hormigero ¡Y un gorila! ¡Ay! Díganme ¿Ya lo sabían? ¿Los animales que encontrarían? Bailo en la jungla Bailo en la jungla Bailo en la jungla Bailo en la jungla Amigos conoceré Bailo en la jungla Bailo en la jubla, bailo en la jubla, amigos conoceré ¿Me das una galleta? No ¿Me das una hamburguesa? No ¿Me das una pizza? No ¿Me das una malteada? No, 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 no Mami, 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 en mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico Mami, 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 en mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico ¿Me das una? No 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 ¿Me das una? No, 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 no ¿Me das un pastel? No Toma leche y ponle azúcar Bate, bate, bate y... No, no, no Luego toma pan, ponle jalea Tápalo con queso y... No, 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 no Mami, 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 en mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico Mami, 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 en mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico ¿Me das una? No 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 ¿Me das una? No, 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 no Mami, 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 en mi estomaguito Dame, 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 rico 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 Tú me despiertas, me haces bañarme Ir a la escuela horas y horas, en el autobús nunca me peleo Tomo mis clases, limpio mi habitación, hago mis tareas, aprendo mucho Guardo mis cosas como tú quieres Mami, 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 en mi estomaguito, tengo un huequito, dame algo rico Mami, 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 en mi estomaguito, tengo un huequito, dame algo rico ¿Me das una? ¿Me das una? No ¿Me das una? ¿Me das una? No ¿Me das una? No, no, no ¿Me das espinacas? Oye papi Si pequeña Oye mami Dime amor Cuando veamos Al gran león ¿Qué le decimos? Digan hola, hola, hola Al sol lógico Y vemos miles de cosas haremos Y nos divertiremos Mami, papi, tú y yo Oye papi Si pequeña Oye mami Dime amor Cuando veamos A la jirafa ¿Qué le decimos? Digan hola, hola, hola Al sol lógico Y vemos miles de cosas haremos Y nos divertiremos Y nos divertiremos Mami, papi, tú y yo Oye papi Si pequeña Oye mami Dime amor Cuando veamos A los venados ¿Qué le decimos? Digan hola, hola, hola Al sol lógico Digan hola, 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 hola Y nos divertiremos Y nos divertiremos Mami, papi, tú y yo Oye papi Si pequeña Oye mami Dime amor Cuando veamos Cuando veamos Al elefante ¿Qué le decimos? Digan hola, hola, hola Al sol lógico Oiremos Oiremos Miles de cosas haremos Y nos divertiremos Mami, papi, tú y yo Oye papi Si pequeña Oye mami Dime amor Cuando veamos A los monos ¿Qué le decimos? Digan hola, hola, hola Al sol lógico Oiremos Miles de cosas haremos Y nos divertiremos Mami, papi, tú y yo Noventa y ocho Noventa y nueve ¡Bien! Papi, 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 papi ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Y veo a los dos Mami, 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 mami ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Cerca de tus zapatos ¡Te atrapé! ¡Te atrapé! Hermanita, hermanita ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Muy cerca de ti ¡Achú! ¡Te atrapé! Hermanito, hermanito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Te daré una pista ¡Achú! 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 Aquí, 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 aquí Aquí, aquí ¿Dónde está? ¡Vamos todos, vamos todos al zoológico! Hoggie, 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 nos amamos Papi, Mami y también sus hermanos